Chicos míos, si no habéis visto pero no has conseguido dos plantas nuevas, pues vos las vamos a enseñar que son las favoritas de mi madre, el lanza San Jordis Jordis yo lo llamo así, ¿vale? ¿Te doy corazón? ¿Te doy like? ¿Te doy like? Sí Y... 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 Él lanza a maíces y lanza... Anza a mantequilla Hombre, es demasiado raro Eh... ¡Ah! Que los favoritos se ponen en primer lugar Me acabo de descubrir... Sí, mejor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay plantas que tenemos que... Esta para noche, esta planta es para noche Tenemos mapas para noche No, no... No, no... Mis noches no... Noche de jugar... No... ¿Tú miras al cielo? ¿Cielo? Sí... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que yo soy principiante o sea... Sí... Vale, esta vez ya ponemos la... El lanza San Jordis ¿Vale? Ya pongo las plantas Mira Ya está para el Esto Esto Ah, esto No es Ah, si lo no es Bomba Frozen Frozen Vale No No, no Por favor, te esperas Porque no he puesto Ninguna planta Otra vez ¿Puedo? No, esto ¿Puedo? 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 Ah, el seo ¿Es Más, Más. ¿Entendé? Este es la que me pero tarda en comérselos o lo hace cual no 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 es mi plata favorita chicos ya hace mi planta favorita todo esto que no aunque los críos en mi planta todo porque te dan dinero al usarlo Nooo, no necesito para mí. No entablas. Por eso se me va a trazar. ¿Qué quieres tocar? Por eso. No sé, por eso no lo estoy aquí. Te voy a volver a construir. Por eso no hay que existir. El sol es un lugar. Por eso se lo correga. No sé, por eso no hay que hacer. o esta es y y y y a ver a ver a y no 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 y 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 ojalá y 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